¿Y qué no se puede pasar? ¿O sea, crees que esté muy profundo? Mira, es que para... Nada más para estar seguros de si... De si sí viste esto. Güey, yo me pegué en la cabeza. Es que volamos. Pero de verdad creo que es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. De verdad tenía mucho rato que no había una aventura ATRX que saliera tan temprano por la mañana. Pero me encantan, son las mejores. Sí, sí, o sea, no nos paramos tan temprano por cualquier pendejador. Sí, no, no. Uf, 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 miren qué bonito está el Jag. Creo que de los coches que más sexy suenan en el mundo son los Jaguares. O sea, estos así suenan como Jaguares. ¡Muy bien! ¡Flaxons, mentadas de madres! Sí. ¿Y tu padre? Sí. La ansiedad de México. Ok, perros. Hoy nos van a acompañar a una misión un tanto bastante muy, muy especial. El otro día estaba en Instagram cuando de repente me topé con un vehículo bastante peculiar. Así que, pues, decidí escribirle a la marca. Me prestas un share para grabar un video a lo que me respondieron. Claro, con todo gusto. Y me mandaron un número de una persona llamada. ¡Hola, Toli! Pues, para... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anatoly? Mi nombre es Anatoly. Güey, Anatoly. Anatoly, Ucrania. ¿Por qué da 10 share? Anatoly me escribió, le contesté, nos hicimos compas y me dijeron. ¡Ey, qué pedo! ¿Quieres venir a la presa a probar un share? Sobres, quiero manejar esa marca. Y para este punto ya se estarán preguntando, ¿qué es un share? ¿Qué es un share? Yo les diré que es un share. Un share es un imparable oso de metal ucraniano. Es tan poderoso que hasta Putin le da miedo. Puede atravesar por hielo, agua, piedras gigantes y hasta tu abuelita. Share es tan asombroso que puede inflar sus llantas usando sus propios gases de escape. Share tiene capacidad para 240 litros de tis. Pero si se acaba, solo ponle vodka. Sherpa es un agente de la paz. Está pensado para gente que trabaja en lugares de alto riesgo. Minas, centros de investigación, rescatistas y por si fuera poco, tenemos Sherpa The Shuttle. Alguien tenía que... A ver, como siempre, alguien tenía que pisar una cacota, tenías que ser tú. Alguien le tenía que dar COVID, tenías que ser tú, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la verga gordito, ¿por qué siempre es lo mismo contigo? Pues es la primera presa que veo así de cerca en mi vida. Se ve impresionante, güey. Se ve en un chido lugar. No voy a un chat todavía. Ya quiero a un chat. Está increíble. Sí, yo también lo estoy buscando, lo estoy buscando con la mirada. Neta, no les queremos spoilear nada. Ah, y sí, traigo la chamarra como idiota, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Todos sabemos que eres la santa de los dedos. Yo la traía así, no sé, no sé si la aplican ustedes, como la chamarra modo cobija. Así que nada, te la pones como... Vean, no mami, neta parece que estás así en otro país. Güey, neta te dije. Aquí sí parece que... No, no, pero esto no lo habíamos visto. O sea, ¿ya viste el verde del pasto? ¿Viste el verde del maldito pasto? Está perrísimo, loco. Está riachuelitos, así. Parece que estás así en Suiza. Güey, ¿dónde están los chirps? Si fueras un chirp, ¿dónde estarías? Pues no sé. Bienvenidos a la empresa de chirp. Vamos a pelear con osos. Unos vehículos un poco extraños aquí, unos tanquesitos. ¿No? ¿Esta es la presa de Iturbide? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, tenemos un problema porque Anatoly no aparece. Sí, no tenemos, no, dice ya. Quizás sigue en Kiev. Sí, no, aquí sí estamos en un verdadero problema, ¿eh? Porque no hay, o sea, no solamente esas veces que hay poca señal, muy poca señal, es esas veces que tu teléfono de plano pareciera que te teletransportó a otra realidad. Ok, la teoría actual es que nos equivocamos de acceso. Como cuando vas al autódromo, hermano Rodríguez, y te equivocas de puerta, creemos que nos equivocamos de puerta, vaya. Y casi no tenemos gasolina para arreglar el... El desperfecto. No, 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 como para irnos a explorar, a ver por dónde estamos, miren. Tenemos muy poca gas. Miren, si nos perdimos, pues vinimos a un lugar bien bonito. A conocer. Es un lugar nuevo. ¡Ah! Lugar nuevo también. Oye, sí. Animación. A ver, según yo, tendría que haber herpes por allá en la presa, pero no vi nada. Tenemos que... Ay, Anatoly Vodka. Anatoly, te vamos a encontrar. Anatoly. Oye, solamente hay que buscar unos hombres gigantes de como 1.90. Que te estén tomando vodka. Que estén tomando vodka y que tengan un gran vehículo que atraviesa por nieve, hielo, agua y tierra. Bueno, y esto es lo que pasa cuando dejas que Chencho organicen las cosas. A ver, güey, yo sé que Anatoly tendría que estar por aquí. Tendría, tendría. A ver, este es según el otro acceso, ¿no? ¿Qué otro acceso tenemos? Pues a ver, todavía hay, o sea, no sé, más para adentro. Anatoly, no me defraudes. A ver, pues, cuidado con el gatito. A ver, Anatoly. Miren, es que hay un gatito. Hola, gatito. ¿Por aquí abajo? ¿Qué? Pues yo creo, sí. Ok. Anatoly, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, aparece ahí. Güey, va a ser bellísimo el momento, neta, en el que veamos por fin un vehículo gigante de 3 metros. No sé nada. Ajá. Ajá, pero, ¿y qué no se puede pasar? O sea, ¿crees que esté muy profundo? Ajá, pero no nos venimos en el canal ni en Anatoly. ¿Crees que esté profundo? No. No creo. A ver, o sea, para que pase una camioneta, ¿no? Este coche que raspa hasta con el papel de baño. Y no tenemos gas. No te preocupes, yo creo que vamos si no a la gas. Le hablo ahí a Anatoly, a ver si hay señal, güey. A ver, host, ¿tú crees que está el cel? ¿No tiene señal? No, no. ¿Nada, nada? Tengo cero. Cero, güey, cero. Ni una raya. Vamos por eso. A ver. Mira, es que nada más para estar seguros de si sí viste esto. Mira, es que es un... Es esto. Ah, no. Algo así. O sea, como con unas llantas, neta, ¿no? O sea, era como un tractor normal. Normal, como de maquinaria pesada de construcción. O algo así. No mames, ¿dónde están? Güey, fallamos. Es que ya fuimos también para allá arriba. O sea, ya entramos por el acceso que está aquí como a dos kilómetros. Y no, cualquier persona yo creo que estaría hasta sorprendida de haber visto eso. Anatoly. Anatoly, ¿me escuchas? Oye, es que llegamos a la presa Iturbide desde las diez... Como desde diez y media llegamos a la presa y no encontramos a nadie. Bajamos para conseguir señal. ¿Están ahí? Sí, espera. Sí, estamos... No estamos acá, pero estamos aquí en la zona donde estamos entrando para que llegara la gente de embajada. Y nosotros tenemos que... Perfecto. ... ¿Tienes seguro que estaban? Sí, sí, sí. En las once y quince. En las once y quince nosotros recogemos la gente de embajada. Ok, como ya vieron, ya nos contestó Anatoly Vodka, güey. Estábamos bastante nerviosos, güey. Sí, la verdad es que yo ya tenía ese presentimiento como de... No se va a hacer, algo va a salir mal. Entonces, pues tenemos que ir corriendo de regreso a la presa. Y pues va a estar bueno porque las curvas estaban buenas y hace rato no traíamos gasolina. Pero ya traemos de nuevo. Entonces, va modo racing. Sí, porque tenemos que meterle prisa porque el tiempo aquí se nos acaba con el Sherpa. El tiempo a premio. Yo le diría como el vehículo Jesús. ¿Qué? ¿El camionazo del agua? Sí, exactamente. Es el Jesús. ¿Por qué cambiarte el agua al vodka? Se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo se te pueden perder? Esos dos tipos de cosas en México, güey. Sí, tienes todas las razones. ¿Cómo se te pierden, güey? Eso es lo que, ¿sabes? O sea, de verdad estoy en ese punto en el que estoy así como... Güey, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, sabes? Ve, esto es lo que digo, güey. O sea, ya otra vez llegamos al mismo lugar. Y no veo ni... Después de ver con Anatoly, ¿no? O sea, pero ya hablábamos con Anatoly. Y no veo ningún ucraniano, ni ningún vehículo ucraniano gigante en forma de tanque. Seguro se están agarrando golpes con unos osos. Seguramente. Eso suena algo. Buenas. Muchas gracias. Hola. Hola, disculpe. ¿No han visto, pues, unas personas ucranianas y unos tanques como con llantotas? ¿No? No. ¿No? Suena como una... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Están filmando? ¿A qué? No, 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 no. O sea, aquí estamos filmando, pero no para eso. O sea, es que vinimos a grabar porque se supone que aquí íbamos a probar unos vehículos como extraños. Así que son como unas... Tienen unas llantotas. Y los están probando ahí en la presa. Y la... No han bajado. ¿No han bajado? No, no han bajado. Es que no hay señal aquí. No, aquí no hay señal. Y ahorita bajamos. Si nos vemos, ¿qué nos decimos? Pues que... Pues los estamos buscando. Ay, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Me encuentran en YouTube? Ay, sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahorita pues vamos a esperar. Un mareado. Y como que la... Como si... Nunca me ha dado mal de montaña, pero siento que me dio como un mal de montaña de tanta curva. No mames, veníamos en carro, güey. Me duele la cabeza. Sí, güey. Bien chapa. Perros, no sé, todavía no veo anatolis ni sherps, pero de verdad creo que es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. De verdad está del sueño este lugar, güey. Sí, o sea, tener una cabañita aquí es el sueño. That's the dream. Sí, hacer muchos chamacos. Ese güey. Dijo eso, ¿no? Marquen mis palabras. Gordo va a ser el primero en ATRX con un chamaco. Hola, tex, busquen. ¡Ey! ¡Anatoli! ¡Hola! ¡Qué hermoso lugar! Aunque no me parezca Anatoli, le habrá valido la pena. Es un lugar bastante, bastante bonito, güey. Güey, o sea, definitivo ya podemos tachar un lugar nuevo. Sí. Y un gran lugar. No mames, sí. Este se merece como moneda especial, güey. Sí, güey. Yo siento que este también cuenta como uno de los lugares, de los 27 lugares nuevos que íbamos a conocer. ¡Guau! No, y está en mi top 5 de lugares más chingones de los que están en mi vida. Güey, ve cómo se ve el pasto. Es que enséñaselos, enséñaselos. Ya, obviamente. Güey, o sea, se ve como... Güey, no sé. ¿Crees que aquí se vean ovnis? ¡A la madre! Sabía que ibas a decir eso, güey. ¿Sabes desde que escuché? ¿Crees que aquí se vean? Sí. Güey, sería un lugar donde vendrían los UFOs. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Ahí está la cortina. Podemos llegar. Esa es la cortina de la presa. Ahí está. Bueno, presa caminada completa y no hay rastro de Anatoli. No, eh. O sea, te digo, perdón. Está bien. Esto es como para tener esta evidencia dura. De decir, güey. Anatoli, ¿dónde estás? Real, caminamos. Todo en la presa, güey. Mira la presa, está bonita. No, y aparte pues es un sheriff, ¿sabes? A todo el punto es probarlo evidentemente en el agua. Entonces donde es obvio que lo harían sería aquí. ¡Anatoli! ¡Anatoli! ¡Boca! Anatoli todavía no aparece. Tendría que llegar. O sea, sí, pero la cosa es que ese güey de tu boca, güey, de su boca te dijo. Güey, entramos, salimos, te debimos haber visto. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde entró y salió? Nadie lo ha visto, güey. Digo que no es aquí. A ver, es que el pedo, a ver, escúchame. El pedo es que hacia arriba me dijo la señora que escuchó un sonido que podría ser lo que nosotros describimos. Como un oso. Pero que ahí hacia arriba. Y boca. Y boca. Que escuchó. Boca, boca. No, que sí dijo como... Pero me dijo, pero es que allá se llama el llano de quién sabe qué. Y le dije, o sea, no es presa de Iturbide. No. Y le dije, es que aquí el pedo es que me dijeron presa de Iturbide. Me dijo, es que hay dos accesos a presa de Iturbide. Está este y está el de allá abajo. Y si me dices que ya preguntaste ahí abajo. O sea, es como, pues no han llegado a presa de Iturbide. Pero el problema es que ese güey te dijo que sí. Eso es lo que... A once y media, a doce y media, a una y media. Estuvimos tres horas. Caminamos toda la presa alrededor. Dos o tres horas. Tres horas, güey. Estuvimos tres horas. Caminamos toda la presa alrededor. Preguntamos a gente de la zona. Fuimos a los dos accesos, güey. ¿Sabes? O sea... Sí, o sea, me dijiste que era ahí cuando te hablé por teléfono. Le ponle, cuando hablamos por teléfono me dijiste que ahí era. Vamos al pueblo donde hay una gasolinera para poder comunicarme contigo. ¿Qué más? ¿Una de más? Estamos bastante... No, 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 no. Sí, como estamos bastante defraudados. Ojalá podamos platicar al rato con más calma. Y ya. Nos sentimos bastante defraudados, pero ojalá al rato podamos platicar con más calma. Y ya. Cerramos ahí el mensaje. La Marquesa, aquí, güey. Aquí. Esto es Toluca, güey. Ya ven, no era nada más ponerme mamón por ponerme mamón. Yo me presentía estas cosas, güey. Era mi intuición. Pero ya nos dieron razones. Yo había pasado de alza. Ya hay razones. Yo sé, yo sé. Pero ese instinto bélico que tenía de sangre viene de que me olía. Te mamas de la princesa, por eso. No. No. Pero se pasaron de madre, ¿están de acuerdo? Es que... No, no hay señal. Y pues estuvimos un buen rato ahí. Y como en la llamada te dije que era ahí en Iturbide y me dijiste que sí. No, tú no pruebas. Bueno, sí, es mi error. Es mi error. Que no... Yo pensé que te envío el nuevo lugar. Y claro, como para mí es Marquesas. Pero ustedes ya van a regreso, ¿no? Sí, estamos regresando de... Bajando de aquí de Presa Iturbide. Pues dime cómo podríamos solucionarlo. Es que quiero que veas... Te comento esto porque pues para mí venir a grabar hasta acá. Yo vengo desde 5 horas de camino. Y pues para venir a grabar hasta acá, la verdad es que incluso me representó un costo. Para mí era una inversión porque pues a esto me dedico. Me dedico a grabar videos. Entonces, pues venir hasta acá para grabar era una inversión para un video. Y pues como que volver a hacerlo, lo mismo, pues, ¿sabes? O sea, me implicó un gasto el venir hasta acá. Y pues que me digas que no, pues es que vamos a volver a venir. ¿Sabes? Me va a implicar otro gasto porque yo no estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué quieres? Eh, pues no sé, o sea, no sé si hoy en la tarde podríamos grabar o a lo mejor mañana se podría hacer. Ya yo hasta 4, ¿te puedo esperar? Uy, es que no, son dos horas, no me va a dar tiempo de nada para grabar. Ni grabar, ni llegar. Ni llegar, ni llegar, me marca una hora, me marca una hora diez. ¿Eh? Ok, Anatoly. Pues sí, ya, ya, ya vamos para allá. Sí, vamos para allá. Ahorita llegamos. Muchas gracias por esperarnos. Sale. A ver, Anatoly, nos envíe una nota de voz. Súbele. Ahora te salve. Sale con un Sherp blanco. Falta unos cinco minutos, diez minutos y estará ahí. Ok, al parecer va a salir alguien que no sé quién sea con un Sherp blanco. ¡Uy! Sherpa a la vista. Doy. ¡Vamos, hermanos lunes! ¡Puñe! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, mucho gusto. ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Esto sí son llantas off-road! ¡Ja, ja! ¡Güey, aparte, miren! ¡Tiene entrada por el frente! ¿Qué opinas de Sharp? ¡Güey, impresionante! O sea, neta, no... ¡Estoy volado! ¡Está increíble, güey! ¡Está! ¡Guau, guau, guau! Ok, solamente para que tengan una comparación del tamaño de esta madre, me voy a parar junto a la llanta. ¡Vean esto! ¡Son povos! ¡Cinco yos! ¡Esto está increíble! ¡Esto está increíble! Quiero decirles que desde que encontré estas madres en internet, moría de ganas por subirme o manejar uno, lo que fuera, y guau, superaron mis expectativas. ¡Esta madre está increíble! Amigos, de verdad, ¡está increíble! ¡Neta, está increíble! ¡Estoy sorprendido! O sea, como que me encanta venir a las cosas en expectativas, porque justo te puedes dar como, de repente, estas así voladas de cabeza, de... ¡Neta! ¡Guau! Y no tengo idea de cómo va a ser el deportivo. ¡¿Cómo va a ser el deportivo?! ¿Tú no tienes curiosidad? No, como que... Pues, ni me lo imagino. O sea, si este no me lo imaginé, va a ser así, no me imagino un deportivo. ¡Exacto! ¡Eso es lo mejor! ¡Es que esa es la wey chingón! ¿Qué opinan de El Sher? ¡Güey! ¡Neta increíble! ¡No! ¡No! ¡La próxima nota hay que llevar este! ¡Tú eres raro, güey! ¡Chencho! ¡Es raro! ¡Esta madre está pasada de lanza! Yo te de él así, güey, con el buen Vitaly, que va a ser el conductor de El Sher. De verdad, esto es off-road y no pendejadas. Wey, wey. Wey, wey, wey. Wey, wey, veníamos a Nato, Rordo y yo. Que nos está haciendo una demostración de ver lo que aguanta. O sea, hay miedo a ver el giro, wey. Wey, y este no es el Sport, wey. Este es el Ford, wey. ¡Este no es el Sport, wey! ¡Esta no es el Sport, wey! Talia, ¿nos podrías contar un poco de cómo se maneja el Sherp? Ahí viene lo bueno, les dije que este vehículo era un vehículo que podía entrar al agua, entonces ¡ah! ¡No mames! Y ahí está el deportivo ¡Wow! Eres buen piloto, eh Excelente piloto aquí el buen Vitali Gracias Está impresionante cómo gira sobre su propio eje, esa curva que hiciste ahí así súper cerrada, estuvo neta muy chida Como que todo el tiempo el pecho va a girar en su propio eje, ¿no? Y mira, 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 si le saben, si le saben, Canam Ah, ni Canam No, es Canam, estuvimos haciendo una presentación para ellos, no se le van a dar un llavero ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, y con ustedes les presento al famosísimo Anatoly Él fue quien nos trajo aquí ¡Hola, ahora! ¿Cómo están? Estamos impresionados con estas bellezas, de verdad, son una locura Ok, este es el Cher Pro, que es una versión diríamos más deportiva Sí, es más deportiva Me gusta, me gusta, aparte tiene líneas naranjosas Y este sí se ve más como, como decir, ajá, como de rescate, como... No, y se ve más utilitario y este también se ve más buchón, o sea, definitivamente, o sea, no nada más en términos como de deportividad O sea, ve, o sea, en general se ve buchón, güey, se ve buchón Ahora con N, hagamos la ronda del circuito, a ver que ustedes conocen Y luego, con el Pro, hagamos también misma ronda Ya está Ya, estamos haciendo el circuito para probar Güey, esto está haciendo... Está increíble, está increíble Güey, esto, que montaña rusa, güey ¿Tú en Cher? Sí Ok, troncos Troncos, troncos Güey ¡Fut, que maldita! ¡Fut, que maldita! ¡Qué maldita! ¡Suscríbete! 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 O sea, tiene clutch, embrague, acelerador Sí, embrague, acelerador caja de cambio que son 66 segundos de la ciudad una para atrás y... para que... Freno y dirección, es que está súper cool o sea, descifraron cómo resolverlo de la dirección y el frenado al mismo tiempo si solo frenas con la izquierda las llantas del lado izquierdo se bloquean y entonces solamente avanza con las otras y si lo haces al revés giras hacia el otro lado y es cuando agarras las dos y las ocupa que frena realmente Estos vehículos se ocupan para dar misiones en el Ártico, de hecho se hizo una misión con estos vehículos en las cuales recorrieron todo el círculo Ártico, fueron 3000 kilómetros con estas madres en el círculo Ártico, que emoción yo quiero hacer eso Es un vehículo que verías en Apex Legends Wey, sí, wey, sí, está futurista pero al mismo tiempo está simple y práctico o sea, no, no mames, de verdad Ahorita que dicen eso, yo ahorita que ustedes se fueron a dar la vuelta, lo estaba viendo desde lejos y recuerdan que Transformers con las chispas supremas hacían robots me dio miedo, fue como, este no me hubiera gustado no, 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 no con cada una de sus llantas te pega un llantazo y te mata Para inflar las ruedas, se llenan con los propios gases de del escape y ellos fabrican sus propias ruedas o sea, son ruedas tan especiales que ellos las fabrican y además cada uno de los rines es un tanque de gasolina Y le caben 240 litros de diésel O vodka Estos vehículos se ven perfectos para ir a Chernobyl Es como el lugar perfecto Algún día iremos a Chernobyl en uno de estos, van a ver Ok, toca probar la versión Sport del Cherp Al parecer este ya no lo producen Pero es la versión deportiva, es un poco más chiquito Vamos a subirnos ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Oh, baby! ¡Woohoo! ¡Wow baby! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala verga! Quería grabar la historia, me agarré con una sola mano. ¡No mames! Es que yo he dicho agarrarse bien desde el principio. Sí, sí, fue nuestra culpa, fue nuestra culpa. Bueno, todo lo que ha pasado para un boy ha deseado bueno. . . . Vamos a hacer una cosa, es lo que dijo Isabel. ¡No! ¡Vamos! ¡Vole! ¡Vole! ¿Qué hubieras visto? Las angulotadas que le pegaron a Adrián y a Gordon, no mames. Te recordarán. De verdad siento que me lastimé muy feo la pierna, o sea, me quiero revisar. Güey, yo me pegué en la cabeza. Es que volamos. Si de verdad no hubieras visto, de verdad no estoy fingiendo mi dolor. Güey, me pegué en la cabeza. No, tú no te preocupes. A ganarse. No, no, no. Fue nuestra culpa. O sea, porque yo en ningún momento esperé que fuéramos a levantarnos. O sea, fue como gravedad. ¡No! Y salí volando. Esto y me duele esto, pero... Esto mega. Y de aquí, aquí pegó, pero me fue como recuerdo. Ve, tengo varios. ¡Ah! ¡El gordo va a volver primero el chef! ¡Van a volver al chef! ¡Wow! Estoy muy emocionado. Todos los años de estándar van a rendir frutos. Yo tengo un poco de miedo, es que soy honesto. Y bueno, vamos. Por ejemplo, ves que tiene un punto de corte. Hay aquí el punto de corte. ¡Ah! Ahí está. Y frenas. Y ahora sí, frenas. Si estás caminando, tienes que girar o derecha o izquierda, con una palanca. Si, si no, es malo para el motor. ¡Vamos! 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 no 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 empieza a frenar el vehículo dale gas 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 dale gas gas cuando sueltas el gas en el coche empieza a frenar ok ya me toca manejar el Sherp si me tiene muy intrigado eh de verdad es un vehiculo que le traigo muchas ganas para manejarlo desde que lo encontre en internet por primera vez no de verdad no 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 le ¡Gracias! ¡Gracias! Eres como Ken Miles, el piloto que ganó Amigos, y con esto concluimos este video Estamos, otro, hay que tachar otro más, otro vehículo Otro vehículo y otro lugar Ajá, otro lugar, porque esa presa estuvo increíble Sí, estuvo chido, hubiera estado chido llevar los Sherp Pero a Anatoly se le olvidó avisarme Pero no pasa nada, no hubo problema Llegamos aquí, lo importante era manejar los Sherp Nos divertimos muchísimo Agregamos otra cosa a la lista de 27 antes de los 27 años ¡Oh, por favor! ¡Ah, bueno, luego! ¡Oh, por favor! ¡Perfecta! ¡Hasta! ¡Eso fue increíble! ¡Todo bueno! Ya sabes, perros, denle like Suscríbanse Ayúdenos a llegar al millón de suscriptores Antes de cumplir 27 años Seguimos con 27 antes de los 27 Nos vemos la próxima, perros ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.